Ya puedes terminar de decorar, Ale, tenemos que ir por los regalos No, déjame, déjame que estoy decorando aquí Pero, tenemos que ir a ver los regalos, yo quiero... ¡Timo, Timo! ¿Qué, Timo, qué estás haciendo? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué causa? ¡Mira, Ale, que ya deje de arreglar tus cosas para ir a ver los regalos! ¡Puedes dejar de estar tan tonto! ¡No, no, 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 no! Vámonos, Timo, déjale, venga aquí, venga aquí Si alguien, si no me toca el chiste, le voy Mira, si puedes hablar mejor sería bueno porque si no... ¡Ah, si no se habla! ¿Qué? ¿Qué así dijiste? ¿A ver si no se habla? ¡Uy! ¡Qué curioso! No sé qué dijo ¡Ya, salgan, salgan! Pero así estás hablando tú ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo llegó? ¿Qué haces tú acá? Pero si tú estabas aquí ¡Mira, es una bruja! Oye, Timo, estás aquí, Timo Escúchame, Timo Mira, tenemos que ir por los regalos Tenemos que... ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, tenemos que ir, pero yo no sé dónde ir! Timo, mírame ¿Por qué me estás...? ¡Me estás mirando! ¡Me estás dando la espalda! ¿Cómo? ¡Aquí! ¡Ah, perdón! ¡Te confundiste! ¿Te confundiste con la vaca? Sí, perdón, perdón ¡Sí, perdón, perdón! Una cosa que... Perdón, perdón Es igualito ¿Te confundiste con la vaca? ¡No! ¿Cómo crees? ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Me has dicho, Jordana, arena! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Vamos a verlo de... ¡It's ok! ¡Mira, ya está el sol! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿It's ok? ¿Qué? ¿It's ok? ¡El niño es... ¡No tope! ¡No tope! ¡No tope! ¡No tope! Pero es que ya ni siquiera te escuchas de lo que dices ¡Ay, increíble! ¡No te está yendo el sol y tú dices y nos... ¡No sé por qué se está yendo! ¡Oye, debería ser de noche! ¡Mira todo eso! ¡No, no, no! O no, 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 pero debería ser más de noche ¡Oye! ¡Estos regalos! ¡Oh, madre mía! ¿Son todos nuestros? ¡Ey! ¿Pero qué están haciendo? ¡Pero son regalos para nosotros! ¿Pero quién fue? Gracias ¡Hala! ¿Pero quién? ¡Mira, me dieron al león! No, ese león no es nuestro Ese está por ahí por el pueblo Es que como está dando vuelta Oigan, pero tenemos muchísimos regalos ¡Es cierto! ¿Qué vamos a hacer con tantos regalos? Porque hay un pastel ¡Ah! Para comerte la torta ¡Mira! ¡Hala! Y la vuelvo a poner para el que sí la quiera comer ¡Yo me la como! ¡Ok! ¡Qué bien! ¡Se la comes sin mover la hoja! ¡Entonces decidiste comerte el pastel! ¿Cómo? ¿Decidiste comerte el pastel? ¿Entendiste? ¡Por fin! ¡Por fin se comió! ¡Se está yendo en la sombra! ¡Se está yendo en la sombra! ¡Sí, estaba desapareciendo! Míralo, míralo Yo te había dicho que era una bruja Yo te lo había dicho ¿Pero qué tiene que ver que hay retrocedida con que sea una bruja? Mírame Mírame por qué se va a ahogar Ahora está viniendo ¡Mira! Necesito visitar ¡No! ¡No! ¡Necesito visitarme la otra serie y comerme el pastel! ¡Halia! Acabas de escuchar lo que te dijo que vienes nada más porque necesitas visitas ¡Pues yo te voy a sentarme en el pastel! ¡Ay, no! ¡Y te comes lo que es la otra serie! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ya tenéis la! Mira qué lindos los regalitos Están muy bonitos Oye, ya sé, ya sé, pero escúchenme No los vamos a abrir Yo creo que en un rato Yo creo que en un rato Porque tenemos que ir a cenar Es cierto, tenemos que ir a cenar Sí, es cierto, es noche buena Y tenemos que abrir los regalos mañana Vamos, vamos, vamos Pero no es a mi casa Pues a tu casa, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, es que se me olvida, es que se me olvida Entra, entra, entra Oigan, les quiero contar un chiste No, que de paz Chicos, les quiero contar un chiste Les quiero contar un chiste No, no, no ¡Quiero un chiste! Cuéntame ya, ¿qué quieren? ¿O había una vez? ¿Qué? Un pajadito que está aquí, mira, quiero entrar Ahí está Son las doce de la noche Ya me voy Ya me voy Ya, espérate, no te puedes ir Tenemos que cenar Pero ¿por qué siempre se quiere ir? Porque estás tú ¿Quién no se quiere ir si estás tú? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Me has flipado, ocho pueblos y medio, cuarenta y cuatro Ya, vamos a cenar Que es noche buena No estoy viendo que el pesebre Vamos a cenar y cantar bien, chicos Venga A ver Eso no es en Perú Ok Bueno, tú, Ale Di un biencito Un biencito Un limónito sabanero Voy camino Yo, 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 yo Yo cuando era Mike Ve, cuando recién había nacido Este disco me ponía a llorar A ver, ¿qué? ¿Cuál? Mamá ¿Dónde están los juguetes? Mamá No sé de dónde escucharon eso Pero yo nunca he escuchado eso en mi vida Ay, no, Dios mío Santo Esta que se nota que es un indio Chavo Pero Es un indio Es un indio Mi burrito ¿Qué te pasa a este? Bueno, ya podemos cenar ¿Cómo podemos cenar? Ya está el pavo aquí 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 No, no Tenle en barro Ya está el pavo aquí ¿Qué? Ustedes dos Vamos ya a dormir Vamos ya a dormir Yo creo que hay que Hay que roncar un poquito Ya, vámonos a dormir Yo duermo en la cama Y ustedes duermen en el sillón No, yo duermo en la cama Y ustedes duermen en el sillón No, yo duermo en el baño Pero Es que Ok Tú duermen en el sillón Bueno, yo duermo con Timo Venga, paga, venga Buenas noches Buenas noches Bueno, vamos a dormir Vamos a dormir Adiós Timo, te tiraste un pedo Ay, qué bonito día ¿Por qué duerme silbando? ¿Por qué duerme silbando? Hola Buenos días Buenos días Dormieron Ahora que toca levantar buenos bultos Para apagar el agua Toda la noche se quedó ahí Oye, como que Despertaron un poco mojados Ahora le toca trabajar Toda la semana Para pagar este gasto Ya, apágale esto Porque no Yo desperté muy mojado No entiendo Cómo pudieron dormir con eso Ya, ale Ay, si me cae el agua En sí Ya sí Ya lo sé Ya lo vimos Vamos a buscar los regalos Vamos a buscar los regalos Ya es de día Ya lo dije Pues yo Yo lo quería decir No todo Vamos Más Pero que me peguen Vamos a buscar los regalos Con el burrito sabanero ¿Qué te pasa a ti, grosero? ¿Qué te pasa a ti, grosero? ¿Qué te pasa a ti, grosero? ¡Tutaina, tuturumaina! Tutaina, tuturumaina ¡Quieta! ¡Ayuda! ¡Séquenlo! ¡Séquenlo! ¡Y los regalos! ¡Alerta! ¡Mir se rea! ¡Amigos! ¡Estoy adentro! ¡Pero que no! ¡No! 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 ¡No hay que romperme! ¡Ya! ¡Habrá un plan de soldados! ¡Son una alerta! ¡Son una alerta! ¡Alerta! 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 Tienen algo que decirnos. ¡Alerta! 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 ¡Ya! ¡Alerta! 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 ¿Pero por qué me mías a mí? ¡Sí! ¡Dios! ¡Mírala! ¡A ver! ¡Puede que la alerta! ¿Dónde está la alerta? ¡Hola, alerta! ¡No se te pierda! ¡Mira! ¡Alerta! ¡Hola! ¡Hola, señora alerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viste que no fui yo! ¡Viste que no fui yo! ¡Fue el otro! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Pero tú, por qué? ¿Pero qué es el MVP? ¡Esto no es! ¡No es! ¡No! ¡Me va a caer esto! ¡Tenía mi spam point aquí! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Nelita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están muy lindas? ¿Qué hacen? ¡Ah, no es cierto! ¡Uy! ¡Lo está hablando con la chica! ¡Ala! ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¡Ah! ¡Es que soy muy linda! ¿Qué hace hablando con Ali? ¡Vayas para allá, oficial! ¡Vayas para allá! ¡Venga! ¿Qué pasa, señor oficial? ¡Oficial, señor general! ¡Tengo una misión muy importante para decirles! ¿Qué misión? ¿Qué misión? Bueno, no están misión, pero... Por aquí anda pasando una cosa verde... ¡Que se está robando los regalos de los niños! ¡Ala! ¡Pero no somos niños! ¡Ya tenemos 15 años! Igual, ustedes son niños para mí. Yo tengo 48. ¿Nos de te preguntó tu edad? ¡Nadie te preguntó! ¡Nadie te preguntó! ¡Nadie te preguntó! Bueno, protéjanse de la cosa verde. ¡Una suerte! ¡Ya! ¡Que la culpa no era a mí! ¡Donde estaban y como estía! ¡Ay, yo uso una subida de audio en el Sony Vegas para que corte! ¡Ey! ¿Qué pasó acá? ¡Una bomba nuclear! ¡Es que Alejo! ¡Es que Ale! ¡Eres bien tonto! ¡Ale! ¡Eres bien tonto! ¡No! ¡Para que al menos veas el videíto un poquito! ¡Vente! 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 ¡Hala! ¡El soldado se... ¡Mató al soldado! ¡Pero no ha dejado de su asesina! ¡Corre! ¡Nos están robando los regalos y tú estás matando a la gente! ¡Hala! ¡Se murió! ¡Ay, qué triste! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale! ¿Qué quieres? ¡Que tenemos que ir a buscar esa cosa verde! ¡Vamos! ¡Pero si me prometen a matarme! ¡No prometo nada! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Oye, pero ¿dónde crees que esté? ¡Estoy con todos nuestros regalos! ¿Qué? ¡Vamos a investigar con tu mami! ¡Con tu mami! ¡Vamos! 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 ¿Tú crees que mi mami sepa? ¡Que te estás riendo! ¡Que te estás riendo! ¡Que te estás riendo! ¡Que te estás riendo! ¡Vámonos! ¡Dónde la mamá de Morita! ¡Muera! ¡Me morí! ¡Pero es que ella me dice que es un deporte! ¡No se muere! ¡No se muere cada tres segundos! ¡No entiendo nada! ¡Ey! ¡Dale! ¡Desapareció! ¡Dale! ¡Desapareció! ¡Me morí! ¡Ey! ¡Tú! ¡¿Por qué estás volando?! ¡Timo! ¡Se murió! ¡No entiendo! ¡Se ha convertido en Ale! ¡Vámonos! ¡Me cayó agua en el micrófono! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡En ese lugar me cayó! Vamos a preguntarle a mi mami sobre si sabe algo de este susodicho de color verde. ¡Ahora! ¿Quién toca? ¿Tocas tú o toco yo? ¡Pero si es mi casa! ¿Para qué vamos a tocar? ¡Hola! 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 ¿Qué es eso? ¡¿Quién eres tú?! ¡¿Quién eres tú?! ¡Niño rata! ¡Están nuestros regalos aquí! ¡Ya! 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 ¡Soy el Grinch, niños! ¡Estos son mis regalos a partir de ahora! ¡Eso es mi! ¡Pero por qué estás mam... Oye mamá, una pregunta! ¿Por qué dejas que esto pase en mi casa? Eh... Pues no era tu amigo. ¿Por qué soy su novio? No es cierto. No es mi novio. No le creas. Pero... ¡Somos novios! ¡¿Quién eres tú?! ¡¿Quién eres tú?! ¡Soy el Grinch! ¡No me había dado cuenta del color verde! ¡Y como soy el Grinch, me he robado los regalos de todo el niño! Oye, pero como para robártelo, estás en mi casa. ¡Eh! Un mal lugar para esconderse, ¿no? Sí, ya sé. ¡Mierde! ¡Sale! ¡No! ¡Mira Grinch, ven acá! ¡Es mi novia! ¡Ven acá! ¡Ven acá Grinch, ven! ¡Sigue! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Adiós! ¡Ya está, chicos! ¡Tenemos los regalos! ¡Papá, me voy a hacer la compañía, Grinch! ¡Hola, Grinch! ¡Calma, calma! ¡No es aquí la difícil de verlo! ¡Like y... ¡Estoy triste! ¡Like y suscríse para que Grinch no llore! Bueno, ya vámonos a abrir los regalos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!